El se cansó de huir, de esconderse, de escapar. En nuestro mundo todos estamos huyendo de algo. Pero ahora, nunca he visto a nadie pegar con la furia y la sed de venganza con la que tú lo haces. Está listo para enfrentarse cara a cara con su pasado. La gente que te está buscando es muy poderosa. Y comenzar una nueva vida, no importa lo que cueste. ¡Mátalo! Porque en esta lucha, ¡agállate! El no tirará la toalla. Backseat Fiber. Estreno próximo domingo. 11PM Este 8 Pacífico. Por Cine Latino.